¡Marie Bessa Palma! Cuando te abrazas a otra chica tengo celos, celos. Cuando caminas con alguien, cuando te encuentras con alguien, cuando te siento feliz yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres mi vida. Hoy te daré todo mi amor en una hora. Hoy tú prometerás que nunca más me harás en ti. Nunca más, nunca más, nunca más. Celos. Celos. Celos en tu boca cuando besas a otra chica tengo celos, celos. Celos en la noche que comparte tus secretos tengo celos, celos. Cuando te miro a los dos, cuando te siento a mi lado, cuando te debo marchar yo tengo celos, tengo celos. 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 Quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mi vida. Hoy te daré todo mi amor en una gran solitud Prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos 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 de tus ojos, celos de tus manos, celos de tu boca, celos de la noche, celos Tú no me dirás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos A ver, repito contigo Celos 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 Celos